Un saludo para todos los soldados, infantes de marina, policías, en particular en los grados de patrullero y subintendente. Quiero manifestarles nuestro aprecio, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro reconocimiento por el trabajo permanente de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas en defensa del país, en defensa del pueblo colombiano, en un trabajo constante que significa la derrota del terrorismo y la construcción de una paz, de una paz real, de una paz permanente que el pueblo colombiano hoy reconoce, agradece y ve como un sueño posible. Ha sido para nuestro tiempo, nuestro equipo, una prioridad trabajar por el bienestar, por la calidad de vida, por los asuntos que importan a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y de Policía y a sus familias. Hemos hecho unos esfuerzos muy grandes con el liderazgo del Presidente de la República en asuntos como la salud, la sanidad, la rehabilitación de nuestros hombres, la educación, la vivienda fiscal, la vivienda propia y los alojamientos. Y por supuesto, hemos hecho esfuerzos en materia salarial muy concretos. La verdad, como ha dicho el Presidente Santos, la deuda que hay con los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas es impagable. Lo que el país les debe por su sacrificio, por su esfuerzo y sobre todo por haber transformado el país como lo están haciendo, la verdad, no hay forma de pagarlo. Pero lo que sí hemos hecho en estos años y seguiremos haciendo con toda determinación es todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que esté a nuestro alcance para movilizar más recursos y todo lo que podamos para ir atendiendo esa enorme responsabilidad que tenemos con los militares y policías de Colombia y sus familias. En ese sentido, yo quiero reiterar algo que la mayor parte de ustedes ya sabe, y es que hace muy pocos días se firmaron tres decretos. Dos de esos decretos benefician directamente a una población muy grande de soldados profesionales, infantes de marina profesional, cerca de 70 mil hombres en este momento, y muchos más en adelante, por qué no decirlo, de por vida. Y al mismo tiempo se benefician cerca de 100 mil policías que de una u otra manera también merecen un reconocimiento muy especial, ellos y sus familias. ¿De qué se trata? En el caso de soldados profesionales, infantes de marina profesional, se restableció el subsidio familiar que se había derogado en el año 2009. Cerca de 70 mil soldados infantes de marina profesional se habían quedado sin la posibilidad de ese reconocimiento. Estos dos decretos permiten, por un lado, que puedan tener acceso aquellos que estén casados, que tengan unión libre, que tengan familia, que tengan hijos, y pueden básicamente acceder a un beneficio que representa cerca de 224 mil pesos mensuales a partir del 1 de julio. Creo que esto es un beneficio importante. Esto en términos anuales significa cerca de 2 millones y medio de pesos a los que tienen derecho, a partir de ahora, como un ingreso permanente adicional. Pero por si fuera poco, no solo aquellos que no tenían el nuevo subsidio que se ha establecido, sino aquellos que ya tenían el subsidio anterior, van a poder beneficiarse en sus pensiones, en su asignación de retiro. Van a poder recibir cerca de 180 mil pesos de por vida adicionales por este beneficio. Dicho de otra manera, hoy, un hombre se pensiona con 869 mil pesos más o menos. En adelante, recibirá cerca de 1 millón 30 mil pesos en el momento en que se pensiona. Este es un incremento neto para soldados e infantes de marina en su asignación de retiro, en su pensión, del orden del 18.5% de por vida. Yo creo que este es un reconocimiento justo y me parece que aquí se ha hecho justicia. Esto no fue fácil. Esto implicó muchas jornadas de trabajo, mesas de trabajo durante más de dos años, donde los equipos del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, distintas organizaciones de la Reserva Activa, en fin, las fuerzas, sus comandantes, estuvieron todo el tiempo gestionando para que alcanzáramos esto. Yo, personalmente, me siento contento. No me siento satisfecho. Nunca será suficiente, insisto, pero sí me siento contento que hayamos hecho uno de los esfuerzos más grandes en mucho tiempo por nuestros soldados. En el caso de nuestros policías, se ha establecido una prima que reconoce su antigüedad. Aquí lo que pasaba era injusto. Un policía que llevaba 10 años de servicio, un patrullero, ganaba lo mismo que un patrullero que llevaba un día de servicio. Aquí se genera un desequilibrio y, al mismo tiempo, un desincentivo para que la carrera de la policía, de una u otra manera, esté bien organizada de manera estructural. Por esto se estableció esta prima que reconoce la antigüedad, que reconoce el tiempo de servicio, y a partir del quinto año se empieza a pagar de manera diferencial. Dicho de otra manera, un policía que completa 25 años va a tener una prima del orden de 299 mil pesos por encima de aquel salario del policía que lleva entre 1 y 5 años. Yo creo que esto es importante, es un mensaje directo. A nuestros soldados profesionales, infantes de marina profesional, patrulleros de la policía, subintendentes, este esfuerzo significa más o menos unos 400 mil millones de pesos anuales. Yo creo que aquí hay un esfuerzo probado, una movilización de recursos muy grandes, y, sobre todo, aquí el beneficio no solo es el flujo de caja mensual, que a todo el mundo le implica un aumento salarial en la práctica, sino que este aumento implica un beneficio en sus pensiones, en sus asignaciones de retiro de por vida. Creo que se ha hecho justicia. Aquí seguiremos con nuestro equipo, un equipo de gente comprometida, de patriotas, que quieren a sus Fuerzas Armadas, que las sienten, y que no solo cumplen con su deber como funcionarios, sino dan luchas y batallas para que estas Fuerzas Armadas sean reconocidas, queridas y amadas por Colombia como se lo merecen. Aquí vamos a seguir trabajando con ese entusiasmo, porque trabajar por nuestras Fuerzas Militares y de Policía no es solamente trabajar por sus hombres, por sus familias, es la verdad trabajar por el pueblo colombiano, es trabajar por la seguridad de los colombianos, es trabajar por la paz y la estabilidad del pueblo colombiano. Por eso lo hacemos con profundo amor patrio y con todo entusiasmo. Esto simplemente es una muestra de compromiso, seguiremos trabajando como lo he dicho. Un saludo para todos. Un saludo para todos.